¡Hola, damas y caballeros! Y bienvenidos a la décimo quinta parte del desafío infierno del canal de Jazz de Gonzo. Bien, el ordenador se ha ido a la mierda, me ha reiniciado los archivos de guardao, así que tenía que rehacer todo desde hace unos 3 o 4 episodios. ¡Estoy jugando un buen rato solamente para esto, así que más os vale reconocerme el mérito! Bien, em... ¡Dem! Vale. ¡Ay! En fin, em... Cosas que han podido cambiar. Seguramente hay algo de objetos que no haya cogido durante el gameplay y alguna cosa de otra cosita, pero que no creo que afecte demasiado. Así que, eso. Bueno, y aparte le he dado a la tabla trueno, se la he dado ya a Rapid Hurts, porque tiene sentencia y se nos convierte en un ataque de tipo eléctrico bastante potente. Y vamos a ver, como muchos dijisteis muy bien, ya tenía limpio, así que podemos volver a las cataratas Toho... ¡Toho! ¡Acá está Toho! A... a... capturar. ¡Vamos allá! ¡Oh, venga! ¡Monito! Que tenemos mucho chas-chas. Trabajo por hacer... ¡Hostia! ¡Qué miedo! Por un momento se parecen como las caras de The Binding of Isaac. ¡Qué curioso, madre mía! ¡Oh, sí, sí, sí! ¡Oh, sí, madre mía! Además, el cacharro es azul. ¡Oh, sí, sí! ¡Hola, Gardevoir! ¡Gardevoir! ¡Qué homosexualidad más grande de Pokémon cuando es macho, madre mía! Ah, y claro, no he visitado las cataratas Toho, así que este señor me vuelve a... me vuelve a hablar. ¡Hola! ¡Hola! Cataratas Toquesí, tío, pesado. Y ahora tan solo es cuestión de esperar a que aparezca algún Pokémon. Podemos a Donatello el primero porque tiene la capacidad de quemar y eso a mí me gusta mucho. ¡Y aquí estamos apareciendo Pokémon! ¡Adiós! Lo siento, Hurts, pero... ¡Ay, cago en la puta! Lo vamos a tener que matar. Lo siento, Hurts, al menos lo quería dejar vivo, pero es que si no nos deja irnos... ¡Venga! ¡Muérase nomás! ¡Muérase! Ya está. Pues vaya viaje de mierda. ¡Ja, ja! Básicamente. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a ir directos a la por la medicina, ya que está... ¡Mierda! ¡No podemos volar desde aquí! Esto es como muy molesto. ¡Ay, madre mía! Esto que está... En una tribu india hay un jefe que no puede... Que no hace de vientre. El pobrecito pues quiere ir al baño pero no puede y está sentado con la tripa hinchada, pobrecito. Y le dice al mensajero de la tribu. Le dice, tú ir gran ciudad, tú ver médico, él dar medicina. Total, que el mensajero va a la ciudad y le dice al médico, gran jefe, no caca. Entonces coge el médico y le dice, mira, le vas a dar estas pastillas que son laxantes, seguramente no tengáis allí. Pues a ver si le hace un poco de efecto. Yo creo que sí, tal. Le da las pastillas y al día siguiente el mensajero vuelve a la consulta del médico diciendo, gran jefe, no caca. Dice, me cago en la puta, pero si eran... Bueno, pues dale estas que son un poquito más potentes. Entonces, total, que se las da, el mensajero vuelve a la tribu y al día siguiente vuelve el mensajero a la consulta del médico y le dice, gran jefe, no caca. Y el otro, me cago en la puta. Pues le vas a dar esto, que ya verás cómo va a cagar, es que va a cagar, es que me cago en sol... Brutal. Vale, le da la medicina, la más potente que tenía. Y al día siguiente vuelve el mensajero a la consulta del médico y le dice, gran caca, no jefe. Jefe, 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 jefe. ¡Ah! Es buenísimo, me encanta. ¡Ay! ¡Sí! ¡Me ha borrado mucha! ¡Ay! Esto es pura rutina. Bueno, chicos, ya está, ya está. Ya vamos a volver a lo importante, a lo interesante, a lo de toda la vida. ¡Vuelemos con Ruby Fenix! ¡Vuelemos, vuelemos, 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 vuelemos! Aunque ahora que lo pienso ya podemos ir a por el gymnasium. ¡Es igual! Vamos a entrenar aquí. Vuelo. El mono volador, mítico mono volador. ¡Hombre, ahora que lo pienso! Si Infernape es un poco en plan así Son Goku. Creo que estaba, bueno, basado está en el zodiaco chino. Pero los detalles y todo eso están basados en Son Goku. El original, no el de Dragon Ball. ¿Eh? No, 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 no. No flipéis. Pues, pues, pues yo le veo... Le veo volando. O sea, en plan que venga la nube. Esta sí, la de Dragon Ball. Y en plan... ¡Uy! Pues a tope, tío. Técnicamente volar, le hemos encontrado una razón para que pueda volar. Así que eso. Una razón un poco estúpida, pero a mí me vale igual. Porque soy muy idiota. Venga, vamos a ver ello. Y ahora es como... Es que además el randomizador puede tener un Pokémon cojonudísimo o puede tener un Pokémon de mier... No se merece ni un psíquico. Ni un psíquico te mereces. Homosexual. Sin falta de respeto a los homosexuales, por supuesto. Vale. Ah... Hola. Para ir a la cerradura, necesitar la voz del ejecutivo Petrel. Y... Pero también necesitar una contraseña para entrar a su despacho. Así que... Te vamos a ir a tomar por culo. El chico de la capa es muy fuerte. Normal. Es el campeón. Le he contado todos los secretos. Pero lo que no he dicho... O sea, no le dices... Que hacen falta dos contraseñas. Y me lo dices a mí. ¡Cachorretra! Me cago en esos... Es que la inteligencia del Team Rocket es cuanto menos... Curiosa. Por no decir que es una puta mierda. ¿Eh? Ay, la sala máquinas. Es verdad que ahí están los electrodes. A los cuales, por cierto, creo que puedo capturar. Meditite, meditite. Creo que sí que puedo capturarlos. Porque al fin y al cabo el otro era un Pokémon no randomizada. Así que... El... El Voltor creo que nos aparecía. Era un Pokémon no randomizado. Así que te lo debemos capturar. Así que... Solo espero que estos sí que aparezcan diferentes. O sea... Porque si no ya me cago en todo lo que... Y aquí debería... Nada. No he dicho nada. ¡Oh! ¡Tablelada! ¡Oh, qué bien! Ahora podemos cambiar el ataque hielo por uno de... El ataque eléctrico por uno de... ¿Hielo? Está bien, está bien, está bien. Porque hielo tampoco tenemos. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Le vamos a dar el hielo. De normal se utiliza más el hielo que el eléctrico. Porque tiene más... Nada más hacía a los dragones. Y como nos encontremos un dragoner con super guarda... Pues por lo menos ya tenemos algo aparte del... Del fogo fatuo. Del fogo fatuo. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Batido! Veamos. Batido. ¡Uh! Robby Fenix puede aprenderlo. Pero de momento no se lo vamos a dar porque es una MT muy valiosa. Que recupera la mitad de la vida, tío. Que recupera la mitad de la vida. Estos movimientos en un random... Ramejamble desafío... Infierno barra desafíos en general... Vienen de puta madre. Así que vamos a mantenerlo. ¡Hueso palo! Ah, están tocando unas MT. Es interesante ese, eh. Ahora que lo pienso... Por 165... Bueno, 1685 igual hay alguno que... Igual si lo aprendiera Ruby Fenix pues se lo podríamos enseñar, pero... Ahí hay un tío. Jejeje, me desafío. Es un combate, es una locura. Pero si tienes agaños... ¡Bien! Una contraseña de puta madre. Si me acuerdo bien, la otra tenía un gloom o no sé qué y estaba... Bueno, negro caño. ¡Sublime y Supremo! Ya está. La contraseña del espacio de los jefes es... ¡Colar Raticate! Vale. ¡Possoc! ¡Possoc! ¡Un fósil! Interesante. ¡Fósil garra! ¿Ese era el de Anorith? Vaya. Creo que era el de Anorith y no estaría mal un Anorith. Bueno, pero a saber a qué nivel me lo resucita, ¿sabes? Y bueno, tenemos que esperar a pasarnos la liga. O sea que mucho no podemos hacer. Ahora que lo pienso, claro. Da igual, da igual, da igual. La otra la tenía esta tía. A lo mejor, pero no es para débiles. ¡Ah! ¡Ah! ¡Pos! 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 ¡Pos vale! ¡Pos venga! ¡Pos así estamos! ¡Pos! ¡Uy! 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 Pero es que le quedan seis niveles! Todavía para evolucionar. Vale. Vamos a hacer pico taladro que quedan pocos pp's de... Este sigue con la ayuda. Debe ser el único movimiento que tiene porque no lo está utilizando ese. Vale. Colas low pocket. ¡Joder! ¡Le van las colas, eh! Yo solo digo. ¡Le van mucho las colas! ¡Pillín! ¡Picarón! ¡Le van las colas! ¡Bien! ¡Bien! Ya hemos hecho el imbécil suficiente. Este no lucha. No lucha, no lucha. No lucha. Lo lucha. No importa, no lucha. Adiós, Zuku. Pero me empuja. Será maricón. Ah, pues como no puedo vencerte, te empujo. ¡Hala! Pues te jodes. ¡Hala! Pues, 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 pues es lo que tiene. ¿No? Pues ya está. ¡Hala! Mejor que sí. Vamos a ver si Rubi y Fénix puede hacer alguna cosa contra este equipo. Y me han dicho que se le daba una cosa al señor Pokémon y me daba el repartir experiencia. Así que igual luego vamos. Igual luego vamos. Vamos a darle la super poción que total no vamos a gastar ahí por gastar. Luego vamos, sí, porque si no este Infernee lo veo difícil. Soy Giovanni, el gran Giovanni. No, no cuela. Venga. Soy ejecutivo petróleo del Team Rocket. Tienes que colarte en la sala de emisor de la asociación. ¡Homón! 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 ¿Christine? ¡Se llama Christine! ¡Cultrainer! ¡De puta madre! Vale. ¡Oh, qué bueno! ¡Es justo! El poco interno le ha hecho... ¡Oh, qué bueno! Vale. Este ya no es tan bueno. Cambiaría a Zorra, pero Drapion no es monco de pavo. Vamos a cambiar a Zorra de la Telo. ¡Hostia! ¡Vale! No es monco de pavo, ¿no? Totaladro... ¡Hostia! Claro, tiene mucha defensa. Un Pokémon con brecha negra. Genial. Vale. 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 Legado, vale. Muérete. No está mal. Claro que sí, campeón. Hala. De tres años disolvió el Team Rocket. Ah, sí, 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 sí. Nunca podrás abrir sin mi voz. ¡Oh, qué casualidad! ¡Hay un Murkrow! Venga. ¡Viva Giovanni! Se le veía venir. Hala, vamos a cascarla. Eh, no está mal, no está mal, no está mal, no lo has hecho mal del todo, pequeñín. Toma, una galletita para compensar. Lo que pasa es que no sube de nivel. Más lindo, más lindo que el caballo, el malo. Me cabe la puta. ¡Ah! Venga, carajo, que quiero acabar la parte. ¡Vamos! ¡Muévete! ¡Qué lindo es este personaje! Que sí, que sí, que sí, que sí. Viva Giovanni, viva Giovanni. Hala, vamos hacia... Venga. Que qué mala idea por parte del tío este hacer un... Hacer un... Tener un Murkrow... Tener un Murkrow que te imite la voz, ¿sabes? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¡Me van a asaltar unos malotes! ¡Taro! ¡Anda, que ya te vale! ¿Tienías un cómplice? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Vamos a por ellos! Venga, que este combate promete bastante. ¡Espeón! ¡Tiene un Espeón! ¡Ay, qué curioso! Vale, pues entonces hacemos un... ¡Uy, vamos a cambiar porque el Brimplup no me cío nada de nada! Vamos a cambiar a... ¡Zorra! Un Espeón con Fuego de Energía es muy útil. ¡Hostia! ¡Brimplup con Fuego Sagrado, tío! Vale, vale, vale. ¡Y latigazo, chaval! ¡Qué potentes están, madre mía! Vale. Vamos a hacerle una Chachara Brimplup. Porque... Es el de menos nivel y el que más peligro tiene con ese Fuego Sagrado. Vale, vale. Si van todo rato por Espeón. Bueno, para esto será fácil. Espeón se resiente. Y Chachara Brimplup. Primero vamos a acabar con el lado izquierdo de estos. Así luego podemos centrarnos en el Azurril tranquilamente, que el Azurril es el que menos miedo me da. Porque como no tiene potencia... O sea, no existe la posibilidad de que tenga potencia. ¡Venga! Saca el siguiente. ¡Slow King! ¡Hombre, puto amo! ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro. Vamos a hacerle una persecución porque la defensa tampoco es muy potente. Vale, suficiente como para poder considerarlo. Y solamente va a hacer un ataque. A ver qué... Hidropulso, vale. Me lazo a Zorra, me lazo a Zorra. Vale, 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 vale. Todo perfecto, todo perfecto. Y Espeón es una inutilidad. O sea, es un tanque. Es un tanque porque no sabe hacer nada más. Aunque ahora que lo pienso, ¿tendrá un Espeón también cuando me enfrente a él? Eso estaría bien saberlo. Bueno, estaría bastante bien saberlo. Vamos a cambiar a Rapid Hurts. Estaría bastante bien saberlo. Porque en ese caso, Zorra igual tiene que empezar a aprender algún movimiento un poquito más complicado. Y el campeón no tiene ningún otro Pokémon, parece ser. Qué inútil. Bueno, en teoría no le podrían derrotar. O sea, tiene un Pokémon al nivel 40 y en el juego original es un Dragonite. O sea, que no sé cómo lo verás. Vamos a sentenciarlo a un hielo. Así me gusta. Es que el tipo Yawa es mucho, mucho potenciado, ¿eh? Mucho, mucho potenciado y me gusta mucho. Está, está muy rico. Vale. Pues, señores, hasta aquí está la parte 15. Hemos terminado... Bueno, terminado. Han faltado esto, pero no pasa nada. Hasta aquí la parte 15. Nos vemos en otro vídeo. Adiós. Pesado es.